...y crítica durante años en Radio Nacional de España y ahora vocal de la Junta Directiva del CEC. Precisamente, esta Junta Directiva ha decidido reconocer la labor literaria y periodística de uno de los socios del CEC más veteranos. Un crítico y escritor de cine, que además es doctor en filosofía y letras, profesor titular de Historia Contemporánea y Cine en la Universidad de Barcelona y director del Centro de Investigación Cine Historia. Ha publicado 35 libros especializados, entre ellos algunos tan destacados como 100 películas sobre Historia Contemporánea, Historia del Cine Europeo o las grandes películas del cine español. También ha dado conferencias por todo el mundo, ha sido jurado en diversos festivales y dirige desde 1991 la revista Film Historia. Por todo ello, la medalla CEC a la labor literaria y periodística es para José María Caparrós Lera. Un aplauso para ti. Muchas gracias. Primero, quería agradecer a mis padres, que ya están en el cielo, que fueron no solo los que me engendraron, sino que me transmitieron el amor al trabajo y la afición al cine que me ha llevado a dedicar toda mi vida profesional al séptimo arte. Después, también quería agradecer a mis colegas de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Film Historia, que es un placer trabajar junto a ellos. Y por último, a la Junta Directiva del CEC, que se ha acordado de este viejo crítico catalán para que después se diga que hay un conflicto entre catalanes y madrileños que no es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, uno de los momentos más emocionantes de nuestra gala. Momento para galardonar con la medalla de honor a una estupendísima actriz. Para entregar este premio solicitamos la presencia de Jerónimo José Martín y Gloria Escola, presidente y vicepresidenta respectivamente del Círculo de Escritores Cinematográficos. Muy buenas noches a todos y, ante todo, gracias por su compañía. Para mí es un enorme placer presentarles a una actriz que lleva en la interpretación toda la vida. Nació en 1925 en Villanueva de los Infantes. De jovencita se trasladó a Barcelona, donde estudió teatro, y profesionalmente debutó en el escenario a los 19 años. A los 23 llegó al Teatro Español de Madrid con probablemente muchos, muchísimos sueños, aunque el que interpretaba en esa ocasión era el sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Pues bien, allí recibió tal ovación, con ella ya fuera de la escena, entre bambalinas, que el ruido le hizo creer que algo fuera se había desplomado. Pero no, el ruido era el de los aplausos, el del reconocimiento, seguramente el más agradable al oído de un actor. En el cine fue Juan de Orduña quien la llevó directamente al estrellato, ¡boom! Y no solo en España, también en Sudamérica. La Juana la Loca de Locura de Amor la convirtió en otra reina, la del cine español de posguerra. Gracias a ese trabajo consiguió no solo la medalla feca, mejor actriz, sino también un contrato en exclusiva con Cifesa, lo más parecido en esa época a los estudios de Hollywood, pero aquí en España. Entre sus galanes, desde Fernando Rey, el Felipe el Hermoso de Locura de Amor, a Jorge Mistral en La Gata, Alberto Sordi en El Marido o Juan Luis Galeardo en Pepa 12. Ha sido Agustina de Aragón y Teresa de Jesús. Ha sufrido la censura, una palabra tenebrosa y siniestra, como la define Jeremy Irons. Ha trabajado a las órdenes de directores importantísimos y, por cierto, entre ellos, muchos José Luises. José Luis García Sánchez, José Luis Cuerda, José Luis García en Tío Vivo. En fin, brillante en su función y con gran plasticidad de movimientos, Aurora Bautista coronó el cine español de los años 40 y 50. Sobre los personajes dice que le gustan aquellos bien escritos, los bien desarrollados. En ocasiones ha confesado que la tía Tula, de Miguel Picazo, es a su parecer su mejor película. Y a nosotros, los miembros del PEC, que la respetamos y la admiramos, nos llena de satisfacción otorgarle ahora, 64 años después de su debut como actriz, la medalla de honor. Con todos ustedes, Aurora Bautista. ¡Aplausos! 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 Queridos amigos, es para mí un honor muy grande estar esta noche aquí con vosotros recibiendo este galardón que ya recibo por segunda vez. El primero fue nada más empezar mi profesión después de la locura de amor. Es muy emocionante después de toda una vida ver que los primeros que hicieron posible este premio fuerais vosotros mismos. Los escritores, los críticos, las personas que se han ocupado de mi vida y que han hecho que llegue al público lo que soy y lo que valgo. Me gusta mucho estar en este ambiente. Es el mío. Es el que yo escogí y el que me ha llenado de satisfacciones y de alegrías. Yo os ofrezco mi vida nuevamente con este premio que agradezco muchísimo a los escritores cinematográficos que sigan pensando en mí. Gracias, buenas noches. Aplausos. 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 Y seguimos adelante, vamos a poner el colofón de la noche con la medalla CEC a la mejor película española del 2007. Aquí también tenemos un 50-50 para todos los gustos. Las candidatas a la medalla CEC a la mejor película son 7 Mesas de Villar Francés de Gracia Queregeta, que le octava 9 nominaciones, La Soledad de Jaime Rosales, 4 nominaciones en nuestros premios, El Orfanoto de Juan Antonio Bayona con 8 nominaciones, Matajaris de Ciervo y Gael también con 8 nominaciones. Y la medalla CEC a la mejor película es para... 7 Mesas de Villar Francés de Gracia Queregeta. Aquí en la medalla del productor El Cielo de Ferra y la directora Gracia Queregeta. ¡Gracias! 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 He dicho que todos los que están aquí en la película deberían estar aquí con nosotros. Todos los de la productora, que no están todos, porque hay un par de ustedes que tienen que estar en rodaje en este momento, deberían estar aquí. Por tanto, a cualquiera que esté aquí en la película, le ruego que suba. Y la productora también. Y la productora también. Y la productora también. Y la productora también. Bueno, por la parte de la que me toca, muchísimas gracias al CEC. Gracias a los que han votado. Compartir el premio con todos los nominados, por supuesto. Cualquiera se lo podía haber llevado. Y nada, buenas noches. La película sigue en cartel. El que no haya visto, por favor, que vaya a verla. Gracias. Bueno, pues casi os digo que os queréis. Quedaros, quedaros todos, ¿no? Sí, quedaros porque es que ahora todos van a seguir para la pauta final. Vamos allá. Así no tenéis que la parte. Quiero recordaros que como postre de nuestra entrega de premios, la película estupenda, La vida sin Grace, de James Strauss, protagonizada por John Cusack, una road movie, cuya banda sonora está firmada por Clint Eastwood. Dura 85 minutos. Cortita, perfecta. Muy bien. Ha sido ganadora de varios premios en los festivales de Sundance y Dovil y deseamos que la disfruten. Recordamos de nuevo los patrocinadores de esta gala, EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, Televisión Española, la Comunidad de Madrid e Imagenio Telefónica. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Pido por favor al resto de los premiados que se van al escenario con nosotros para hacerse la foto de familia y daros las gracias de nuevo por habernos acompañado. Hasta el año que viene. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.